Oiga esto, aquel profeta de fuego, que se llenó de fuego primero él, porque pasaba en la presencia de Dios. Recuerde que para enfrentarse a 850 profetas del diablo, él no podía ir en la carne. Tenemos problemas cuando nos enfrentamos a cosas así en la carne. ¿Estás comprendiendo lo que te crees? No hay éxito. Entonces, él lo que hacía era que era un hombre del monte. Y para él tener valor para enfrentarse a eso, tenía él que llenarse de Dios. Y el fuego de él atrajo el fuego, estamos aquí, de Dios. Ahora, escuche bien, ¿qué pasa? Que antes de que cayera fuego, él tuvo que arreglar el altar porque estaba, ¿qué? Arruizado. El fuego de Dios no va a descender si el altar estaba arruinado. A veces tú quieres fuego en tu vida, pero tú no ves fuego ni sientes nada porque el altar de tu vida está arruinado. ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? ¿Me está comprendiendo? No hay vigor. Elías tenía fuego, él tenía fuego. Y provocó que bajara fuego. Pero en el altar, en el altar, no iba a descender el fuego hasta que no arreglara ese altar. ¿Cuánto jalaba la gloria? ¿Cómo se puede arruinar un altar? ¿Cómo se puede arruinar un altar? Hay muchas maneras de arruinar el altar de la casa. La comunión con Dios, a veces la negociamos con cosas que hacen perder el tiempo y apagan el espíritu. Todo aquello que tú sabes bien, que a Dios no le gusta, tenemos que echarlo para el lado. Porque nosotros tenemos algo en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, que dice, No contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos que siendo enemigo de un hermano, tú y yo sabiendo que siendo un tropiezo a la obra de Dios, contristamos el Espíritu. Tú y yo sabemos que hay conversaciones que son dañinas, que no convienen. No hay rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El Espíritu Santo que mora en nosotros, aleluya, se contrista y se ofende con actitudes tuyas y mías, nuestras. ¿Me comprende, hermano? Llega el momento en que cuando se contrista, ya tú no sientes a Dios. Llega el momento en que cuando se contrista el Espíritu, tú no sientes nada. Entonces vienen los temores, porque el miedo fue fundado, como decía una noche de esta, en Génesis, porque apareció el miedo por primera vez. ¿Tú lo sabías? ¿Tú sabías que el miedo no existía? ¿Tú lo sabías? ¿Sabías dónde apareció el miedo por primera vez? Ese personaje apareció cuando Adán pescó. Cuando pescó Adán, dice que Dios lo llamó porque él tuvo miedo y se escondió. ¿Cuántos hablan a Dios? ¿Tú sabes qué? El primer lugar de la historia de la humanidad que aparece la palabra miedo fue ahí. Que el miedo no existía, pero ahí fue que se inauguró el miedo. ¿Producto de qué? ¿Producto de una relación arruinada con Dios? Y es por eso que nos llenamos de temores cuando nos apartamos de Dios, cuando nos quitamos el Espíritu Santo. Es por eso que Saúl tenía miedo y se escondió. ¿Sabes por qué Saúl tenía miedo y se escondió? Porque estaba mal, estaba arruinada su vida espiritual con Dios. ¿Y por qué David a mí no tenía miedo? Porque el miedo viene de parte del diablo. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es eso? ¡Ahora de Dios! ¿De dónde sacó a mí eso? Del fuego que tenía. Porque estaba vivado. Porque un hombre y una mujer que están llenos de Dios. Cruzan esa pared sin pensarlo dos veces. Lo que parece imposible para otros que son carnales, que ven por los ojos. Cuando un hombre está lleno de la unción, una mujer de la unción, ve la cosa diferente. Entonces, Señor baja fuego. Pero no, 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 arreglame la alta, arreglame la alta. Cuéntame más estos pollillos, que tú estás viendo estos pollillos todos los días. ¿Cuál es la vaga de Dios? Arregla tu relación, no estemos murmurando tanto del pastor. ¿Cuál es la vaga de Dios? ¿Cuál es la vaga de Dios? Abla eso. Las conversaciones que estás teniendo, los textos que estás mandando, las relaciones que tiene que contar, las actitudes, tu compromiso con Dios, tantos afanes y el último lugar para Dios. No, 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 así no vas al fuego. No, 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 no. Señor, manda fuego. No, 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 pero arreglame la alta el primero. ¿Cuánto salva la gloria? Arreglame la alta el primero. En la alta de tu casa. ¿Cuánto salva la gloria? Que tu casa vuelva a ser el santuario del Espíritu Santo. Que tu casa vuelva a ser el lugar de Jehová. ¿Cuánto salva la gloria? Que tu aire vuelva a ser el recipiente para que la gloria de Jehová se llene. Que chuta de basada ahí, papá.